La diosa, hoy, tiene que cambiar esa imagen obligatoriamente. Para ella, para su carrera, para sus seguidores, para todo, es importante la buena imagen. Y hoy tengo la oportunidad de hacerlo con Michael Metti y soy Jerry. Y estoy muy feliz de tomar esta decisión. Rey, ¿tú estás seguro que es por aquí para ir para Michael Metti? No, estoy medio perdido, pero yo creo que sí. Ay, Dios mío. Y ahora Fabi no me contesta absolutamente. No me contesta. Le estoy llamando. Espérate. Mijo, pero eso no es por aquí. Pero siempre estás en lo mismo, vas a llegar tarde. ¿Y ahora cómo hacemos? Espérate, no me enteres, que me estoy guiando, que estoy perdido. Estamos acabando de llegar. Estoy perdido. ¿Pero para qué existen los GPS, Rey? Pero estamos llegando. Pero pon la dirección ahí en el GPS, mijo. Porque si no, no me voy a llegar jamás a la vida. Como todo el que se acaba de llegar aquí, aquello fue una locura, señores. Ella andaba perdida, ella me llamaba por videollamada. Pero bueno, poquito a poco le va cogiendo la vuelta a la cosa. Mija, ya estamos aquí ya. ¿Qué tengo que hacer ahora? Ay, qué bueno que llegaste, porque no te pude acompañar. Estoy aquí en realidad en el estudio. ¿Y cuando yo esté adentro, qué hago? Busca la suite 15. ¿En la suite 15? ¿Cuánto? La suite 15. ¿En la suite 15? Sí. Entra para que el doctor te evalúe. Ok. Dale, dale, tranquila. Si estás grabando lo que tú estás haciendo, no te preocupes. Dale, mi amor, que... Tranquila, tranquila. Dale, que yo saco completa de aquí. ¿Quién? El doctor Jeffrey. Jeffrey. No, Jeffrey. Ah, Jeffrey. Sí. Ok, dale, dale. Es mejor, ¿no? Claro, es mejor para ti. ¿Es mejor? Sí. Dale, mami, dale. Listo. Besote. Dale, vamos a meterle a eso entonces. Nos vemos. Yo creo que la imagen, que la imagen cuando yo la cambie sí me va a ayudar, porque nadie puede decir, la diosa no canta, nadie puede decir, la diosa no tiene talento, pero sí pueden decir, la diosa es una gorda. Quiero que los haters tengan que buscar otra cosa para ofenderme, porque quiero estar perfecta. Mira, mira el cartel ahí, mira. Ay, ay, ay. Mira el cartel ahí. Michael Metti, míralo ahí. No, menos mal que le dimos normalmente. Yo pensé que no me voy a amar nunca. Mira el frenazo ahora, no hace que me partan los dientes, hay que hacérmelo. Miedo, tengo un poquito, porque es mi vida. Piensa uno, más que en uno, uno piensa en los hijos y que es lo que pueda pasar, pero Dios está conmigo, Michael Metti está conmigo, Jeffrey está conmigo y es una clínica segura. Me siento bien, sí me siento bien. ¡Vamos! 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 ¿Dónde está mi habitación? ¡Vamos, mi hijo! ¡Vamos! 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 Vamos a hacer que el cuerpo, para que tenemos que deserlo, para que pres Vágeno! déjame ver, déjame ver la parte. ¿Enjanos en la buttocha, biopolímeras, nada de eso? Procesis. Procesis, ok. La diosa es un caso challenging desde una estrategia de plastumba, se ha tenido prior surgery before, se ha tenido prior liposuction, se ha tenido gluteal implante, se ha tenido breast implants, y digamos, hoy estamos the case, y intentando fixe y correcte y reconstruir lo que no fue hecho 100% de la última vez. Me voy a dar un vistazo a las señas. ¿Has implantes en ahora? Ok. ¿Cómo big? Cuatro. No me acuerdo. Definitivamente necesitas un full lift. Ok, para que todo lo hagan. Cambia la implantes. Depende de lo que quieres. Si quieres volver a lo más grande o lo que quieres. Y el resto de todo lo hagan liposuction. Para obtener la shape. Ahora mismo, es un poco cuadrado. Pero tienes que hacer liposuction para obtener una curva. Ahora mismo, ella tiene un poco cuadrado. Así que nuestro trabajo es ir a hacer una liposuction. Para traer el suporte. Para obtener esa curva para su cuerpo. Yo he visto un cuerpo fenomenal. Unos culones, unas tetas, unas cinturitas sobre todo. Porque es un escaparate cuadrado. Vamos a empezar por ahí. Y esa es una de las cosas que yo quiero. Las cinturitas. Yo quiero estar. Te voy a poner un ejemplo. Como... La Insuperable de Dominicana. Que la Insuperable te estoy hablando. Que tiene un culazo de aquí hasta allá. Unas tetonas, unas cinturitas. Y cuando se sube arriba un escenario. Dime que es Heire la va a criticar. Es perfecta. Es hermosa. Potente. Yo quiero todo esto y más. No, no, no. No, no, no. No me toques las 40. Por favor. Gracias. Sí. Sobre, breast lift, implantar que change. I mean, she has good size. If she wants to add a little bit of volume, she could. But, I mean, that's personal. It's up to her. Okay, quiero aumentar lo máximo. Quiero que me injerte toda la grasa que me saque atrás. And, you know, injecting fat on top of the gluteal implant, which is already there, it always is a little challenging. I do use the ultrasound for guidance for that, so I know exactly where I'm going. And plus, you know, she wants to go with bigger implants, and we need to do a full lift. So, you know, we're doing a lot of things at once. Yeah, I can put the fat on top of the implants. And remember, I use an ultrasound to see where everything is, so I can go on top, no problem. So, you know, surgery takes a couple of hours, about maybe two hours for the lipo with the transfer. Con transfer, no sentare per 10 dias. Okay, depui 10 dias sentare con un tiro a la piernais. Un mes sentare normal, no exercizio per dos meses. Okay, por el plato, un levantamiento completo. Un incision arrededor lambírico, un vinho vertical, un vinho horizontal. Todo su todo baja la pierna, un implant baja el músculo. Okay. Okay. Creo que, creo que se completa. So, yeah, so post-op care, medicamento por dolor necesita dos, tres dias, típicamente. Baja por tres meses, porque he tomado cuatro, seis meses de cuida de cirería. No exercizio por dos meses. Yeah, masaje fábrico de cuida de cirería, importante. No te. Okay. 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 Estoy contenta. Okay. Muchas gracias. Que animadía. Gracias, yo también. Qué nervios. Me va a dar una cosa a mí, porque él habla bajito, fino, todo. Y yo no le puedo decir ni una mala palabra. Y además, lo mejor de todo, que me va a dejar las 40 libras. Me estoy muriendo, vaya, para que lo sepa. Yo lo voy a hacer por ustedes, son mis seguidores. Mira lo que yo hago por ustedes. Miren donde estoy metido yo. Ay, Dios, de mi vida. Me voy a hacer esta operación, me voy a hacer la cinturita, me voy a hacer el culón, me lo voy a hacer todo.